Tengo que relajar para antes de los huevos Soy yo. Me alegra verte. Vas a ganar estos juegos, ¿vale? Nos han mandado los estudiantes para, ya sabes, hacer lo que mejor se nos da. Ir por lo que nos prepararon. Estudiar estrategias para los juegos del hambre. Y que no es tu tributo, Haned. Y vas a ganar estos juegos del hambre, ¿vale? Confía en mí. No quiero que te pase nada. Créeme. No esperaba que ocurriese esto. Así que, tomaré tus medidas y todo eso. Sí, aunque no lo creas. Tienes muchas costuras rotas después del accidente que ocurrió en la arena. Y gracias por salvarme la vida. Por eso estoy en deuda contigo. Y créeme, cuando sigues, quiero que ganes. Tienes muchas costuras. Tienes muchas costuras. Todo irá bien, ¿vale? Tengo un asco bajo la manga. Y sé que no debería hacerlo, pero... Mientras no se entere nadie. Mientras no se entere nadie. Sí, hablo bajo para que no me escuchen. Voy a medirte un poco. Aquí, que os he roto la costura. Dos, 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 cinco, cuatro... Estás bien. ¿Necesitas algo? No te muevas bien. Cualquier cosa me dices. No pretendías ir a jugar... A jugar, ¿sabes? ¿Quién le puso este nombre? De hecho, estoy trabajando para dar ideas y mejorar los juegos del hambre. Que pudiese mandar ayudas como agua, por ejemplo. Y por eso tienes que estar perfecto. Llamar la atención. Llamar la atención de la gente. Si quizás no... Tienes más dificultades con... Luchar o... En fin, enfrentarte. Que se tuviesen en cuenta otras cosas. Ya está. Arreglado. Perfecto. ¿Estás bien? ¿Tienes sed? Sí. Disculpe. ¿Podría traernos una tetera con agua, por favor? Sí, claro. Por supuesto. Ahora mismo sí te digo. Ahora nos traen agua. Gracias. Perfecto. Perfecto, perfecto. Un poco de agua. Toma. Para ti. Luego la echarás de menos. No estés triste. Yo confío en ti. Te van a ver por la gran pantalla. Así que... Tienes que estar... Bien. Con buena cara. Buen aspecto. Ya sé que tú no puedes verte. No sé. Que te mires a un espejo. Así que... Una vez más, deberás confiar en mí. Solo trato de ayudar. A ver. Vamos. Que bien que no estés herido. Que bien que no estés herido. Estaba tan preocupada. Fue un alivio. Que estés herido. Deja. Lepiego. Deja. Lepiego. Perfecto 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 Perfecto, perfecto, perfecto Vamos a hablar sobre la estrategia, ¿vale? Es muy corta pero efectiva, ¿vale? Presta atención, atento Y dale las gracias a los rebeldes Que gracias al ataque, donde se supone que debíais competir Ha quedado en ruinas prácticamente Muchos, muchos estrofes Y entre ellos hay un agujero Un agujero Que es perfecto Porque justo debajo hay unos pasillos Y puedes buscar una puerta por la que esconderte Y dejar pasar el tiempo mientras los demás batallan entre ellos ¿Vale? Es una buena estrategia Lo harás, ¿vale? Bien Perfecto Si quieres te dibujo del escenario, aunque bueno, ya has estado así que no resultará ningún problema Si esto es el escenario Vas a ir Ya lo viste, así que Si entras por aquí Vale Justo Está todo como De ruido, ¿no? Pues hay aquí un agujero En el suelo que conecta con unos pasillos debajo de la arena ¿Vale? Prometeme que irás allí Prometeme que irás allí Y debes pensar en ti Allí Solo va a poder ganar uno Aunque seas muy amigo de ese chico también del Distrito 12 No puedes confiar en nadie No en mí, sí Yo quiero que ganes, ¿recuerdas? Y sé que sientes lo mismo que yo Así que no te hagas el loco Mira Te voy a dar Esto Se puede abrir por la parte trasera Dentro hay algo especial Y sé que no debería de darte nada ¿Vale? Si necesitas ayuda Estás Estás envuelto en problemas Dentro guarde Unos polvos Úsalos Si lo necesitas Y estarás a salvo Bien Estos se te callan Guárdalo, el reloj Con su compartimento mágico Con su compartimento mágico Toma, guárdatelo rápido ¿Vale? Toma Estos guantes Será nuestro secreto Será nuestro secreto Y ojalá podamos Celebrarlo Cantas, ¿verdad? ¿Podrías contarme algo? Toma estos guantes Estos guantes Te irán bien O si tienes que hacer cualquier cosa O escalar No lo sé Ponte luz Hazme caso Ponte luz Hazme caso No hay una mano No hay una mano Me tienes caliente Sí, yo suelo estar más oídos aquí Que más es más suave Me gustan Y son muy bonitas Y bueno Para que estéis Tranquilo ¿Podría usar algo de esto? No creo que lo he hecho de menos Ah que es bonito Aquí en el Capitolio Hay cosas realmente maravillosas Quizás te ayuda a relajarte Para calmar Para calmar Sus nervios Sus nervios Nos volveremos a ver Te lo prometo Iré allá donde vayas Me los ingeniaré Para ir contigo Ahora descansa Ahora descansa Ahora cálmate Relájate Yo estoy contigo Y estaré contigo en todo momento Te estaré viendo Te estaré viendo Y apoyándote Desde la distancia Y te ayudaré Te lo prometo Sí Dame la mano Vale Te lo prometo Con todos mis esfuerzos Que estoy haciendo Creo que Se me ocurren maneras de hacerlo Y no se podía Considerar trampas Con esos drones Esos drones nuevos Y sabes algo Creo que le encantas a la gente Lo has cautivado Siendo tú mismo Eso es algo muy valioso Y que a pesar De las circunstancias Más seguido adelante Más seguido adelante Es algo muy admirable Y te admiro por ello Es difícil ver a gente Así En este mundo Como tú De hecho De hecho Nada más verte Fue No sé cómo explicarlo Vi Algo en ti Y escuchar Tu voz Es una voz preciosa No te baste A todo el Capitolio Es hipnótico Y precioso Exactamente igual Que tú Y tu voz Porque tu voz eres tú Y eres único E inigualable E inigualable Que esta brillante flor Logre Iluminar tu camino Iluminar tu camino Iluminar tu camino De esperanza De esperanza De esperanza Y Solo debes confiar Y ser valiente Ser valiente Ser valiente Lo lograrás 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 A la luna, 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 a la luna. A las cosas extrañas que suceden aquí. Es precioso. preciosa, 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 preciosa todavía bien todavía bien todavía bien todo irá bien todo irá bien todo irá bien volveremos a encontrar Nora disfruta de este momento de volverla de hielo un purpurín precioso de un poquito relajes para antes de los huevos de un poquito relajes de otro lado de otro lado de otro lado disfruta, disfruta, disfruta la belleza con la belleza del dorado de otro lado dans el rato de otro lado también relajes la belleza ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!